El personal del destacamento de Ausonia en circunstancia se encontraban recorriendo la ciudad, observa a dos menores en un ciclomotor al cual a querer identificarlos se le dan la fuga, inmediatamente fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial a disposición del juez de paz ya que se le aplicó una infracción del código de convivencia al artículo 104 que es de conductores menores de edad y el artículo 111, provisión de circular sin chapa y documentación del rodado, un menor de 13 años y el otro menor de 15 años, que quedaron a disposición de la jueza de paz que fueron entregados a sus progenitores. Era una moto, una Gareli 50 centímetros cúbicos. Eso queda a disposición de la jueza de paz, va a disponer si se le cae una infracción o una multa a los padres o queda el sumario en la dependencia. Sí, 13 años, 15 años y sin casco, sin documentación es peligroso para ellos y para el transeúnte que anda en la localidad. Sí, 13 años, 15 años y sin casco, sin documentación es peligroso para ellos. ¡Gracias! ¡Gracias!